Cuando ya no me tenga, y me voy a enseñar, pero ya no me tenga, y me voy a enseñar, y me voy a enseñar, pero ya no me tenga, y me voy a enseñar, 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 Amor, 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 amor. La vida se hace, es una vida que me refugia La vida se hace, es una vida que me refugia Lo que ha pasado, no me ocurre No me ocurre, no me ocurre Lo que ha pasado, no me ocurre El Espíritu Santo ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos, metame! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Nuestra manera, que lo puedo sentirnos En lógico que voy a volar Quiero tenerlo 30, en cualquier momento, y saciar como puedo escucharte Y ya no me vas a hacer un recuerdo Y no se me ocurre en el mar No se me ocurre en el mar No se me ocurre en el mar Pues se comienza el mal No se me ocurre en el mar Si puedo ver No me voy a decir No me voy a decir Ustedes un poquito De la carta de alegría Que se escucha ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!